Gracias por continuar con nosotros. Retomamos nuestra agenda en este salón con el doctor Gabriel Alzate Tobón, director de gestión interactiva de Sura, quien nos hablará sobre la nueva junta directiva del siglo XXI. Bienvenido. Disculpe sobre el modelo de transformación digital. Bienvenido, doctor Alzate. Buenas tardes. Bueno, primero darle las gracias a la Andy por esta invitación y por estar aquí con ustedes compartiendo este tema. Primero quiero entrar como a contarles un poco quién soy yo. Primero yo vengo de la ejecución, no vengo desde la teoría, que eso es algo importante. Llevo 20 años en el tema digital. Hace 17 años trabajando en una compañía de seguro liderando un tema digital. Y en el 2007 empecé un tema de investigación con dos personas más. Christian, profesor de la Universidad de MIT, y Juan Ignacio, una persona que trabaja todo el tema de gestión del cambio en dos universidades en España. Inicialmente empezamos a entender un poco lo que pasaba en ese momento que lo denominamos la innovación digital. Y cómo la innovación digital empezaba a ayudar a las compañías a ser más eficientes, a ser más productivas y a ser más visibles. En el 2011, en plena investigación de lo que veníamos haciendo ya tres, cuatro años, Christian nos comparte los primeros papers hablando sobre el tema de transformación digital de MIT. Inmediatamente pasábamos la investigación a ese lado y en el 2013 inicio mi diseño sobre un modelo de transformación digital, que es parte de lo que les quiero contar hoy. Pero es un poco, yo diría, a veces triste, pero después se vuelve como, lo vuelve uno como contento un poquito. Y es que digo triste porque cuando empecé el modelo en el 2013, hablando con algunas personas me decían, mire Gabriel, no se metan en ese cuento, porque es que a un colombiano no le van a creer sobre un modelo de transformación. Y mucho menos en el mundo se van a fijar en un tema de un colombiano haciendo eso. Y me di la tarea a empezar a diseñar ese modelo que termina en el 2015. Y para fortuna hoy puedo decir que el modelo ha sido o es considerado uno de los temas importantes en transformación digital en Latinoamérica. Tanto que el año pasado la Cámara Comercio de Medellín trabajó este modelo con 20 pymes, de las cuales ya dos están haciendo una disrupción de su modelo de negocio. Y gracias a ese trabajo que hizo la Cámara de Comercio con este modelo, fue elegido para ser presentado en el Congreso Mundial de las TIC, que se hace en Canadá en octubre. Eso es lo primero. Lo segundo es que, igual, ninguna editorial colombiana quiso sacar el libro y ya acabo de firmar con una editorial española y en los próximos siete meses saldrá el libro sobre el modelo. Entonces quería contarles un poco de dónde vengo, qué he hecho y por qué es lo que les voy a contar hoy. Lo primero es que este tema de transformación digital, esto no es un tema de tecnología como muchos piensan. La tecnología sigue siendo importante y es importante, pero no es ni por donde se empieza, ni es el fin de todo lo que se hace en la transformación. Y empecemos con la definición que yo tengo sobre transformación digital. Para mí la transformación digital era reinvención del modelo de negocio. Y eso es parte de lo que les quiero compartir hoy. Es parte de la reinvención del modelo de negocio. ¿Por qué? Porque el consumidor está cambiando. ¿Y por qué cambia el consumidor? Porque hay unas nuevas tecnologías que están ayudando a que esto empiece a cambiar. Y lo otro, esto es un tema de cultura, de personas, de procesos, de estrategia. Eso es lo que empieza el tema de la transformación digital. Y como les decía, en esto se basa ese modelo que he venido desarrollando. Esta es una diapositiva. Me llaman dos presidentes de dos compañías en Colombia y me dicen, Gabriel, hablemos de transformación digital. Te vamos a invitar a que nos tomemos un tinto. Y les llevo esta diapositiva a ellos para explicarles muy bien qué realmente es cuando digitalizo, cuándo transformo y dónde está la tecnología ahí. Entonces, les ponía el caso de un sector como el transporte. Y cuando vemos TAPSI, TAPSI es una digitalización de un proceso de negocio, no es una transformación. Porque TAPSI lo que hizo fue digitalizar ese proceso que anteriormente el consumidor lo hacía por teléfono y lo hacía a través de una aplicación. Que sí, que genere valor y que pueda, sí. Pero es una digitalización. Ahora, Uber es la transformación digital. Porque Uber sí transformó el modelo de negocio. Entonces, ahí es muy fácil donde podemos ver dónde digitalizamos, dónde transformamos. Pero lo más interesante de todo es la tecnología. Los dos usan la misma tecnología o tecnología similar. Quiere decir que si yo hubiera empezado por la tecnología, pues el resultado de las dos cosas hubiera sido lo mismo. Ustedes fíjense cómo aquí la tecnología lo que está haciendo es habilitarme una estrategia que yo he definido. Y vamos a ver casos en el mundo. El caso de Lego. Lego empieza a hacer su transformación en el año 99-2000 donde entiende que si no se transforma, muere. Y empieza a mirar unas tendencias que le dicen que los niños ya no van a jugar con unas fichas, que los niños están jugando con unos teléfonos y con unas tabletas. Y de acuerdo a eso empieza a cambiar la experiencia del cliente. Es lo primero que hace. Cambia la experiencia del cliente. Empieza a unirlo offline con lo online y saca una aplicación para que el niño cree sus propias películas. Donde el niño va armando su Lego, va creando una película, la puede compartir para que la vean en YouTube o la puede compartir con sus amigos. Pero fíjense cómo ellos empiezan a entender que hay un cambio grande ahí disruptivo. Pero ahí todavía no hay una transformación digital. Ahí está cambiando la experiencia del cliente. Todavía no ha llegado la transformación. Solo que empiezan a entender cuando hacen prospectiva, que es parte de lo que vamos a ver, entienden que vienen las impresoras 3D y que las impresoras 3D les van a cambiar su modelo de negocio. ¿Por qué? Porque voy a poder imprimir fichas en mi casa. Entonces no le voy a comprar el Lego a ellos. ¿Para qué? Si las puedo imprimir desde mi casa. Y ellos empiezan a adelantar a eso y dicen nuestro próximo proyecto es la reinvención del modelo de negocio. Creemos una impresora 3D que se arme con fichas de Lego y que la gente ya no me compra las fichas sino que imprime las fichas en su casa. Ahora, ¿qué hace? Los diseños los vendo. La materia prima que necesita la impresora la vendo. Pero fíjense en que el modelo de negocio empieza a cambiar. Pero no han perdido el core de negocio. Porque en la transformación digital yo no puedo perder el core de negocio. Es la experiencia que tengo. Es lo que sé hacer. Solamente que lo estoy haciendo de una forma totalmente diferente. Cuando llego a esto y yo sé que todos dirán ¡Ah! El mismo ejemplito cliché que saca todo el mundo. Y de acuerdo. Es el mismo ejemplito cliché. Lo que pasa es que yo se lo voy a mostrar de otra forma. Hagamos de cuenta que esta compañía existe hoy. Todavía. Que existe hoy tanto esta compañía como Netflix. Y ellos dicen ¡Listo! Vamos a cambiar la experiencia del cliente. Y sacan una aplicación donde yo puedo pedir las películas escogerlas por la aplicación. Y digamos y metamos a Rappi ahí. Y por Rappi nos llevan la película a la casa. Estoy cambiando la experiencia del cliente. Total. Es una experiencia diferente. Fuera de eso con la analítica ellos pueden entender que la gente de mi edad está viendo tales películas. O más allá. A través de la analítica saben que en las redes sociales yo hablo de ciertas películas. Me las empiezan a mostrar. Hasta ahí vamos muy bien. Es una experiencia del cliente. Lo que pasa es que ellos no hicieron prospectiva. Y cuando no hicieron prospectiva se dieron cuenta que ya no podían estar en una etapa de experiencia del cliente sino que ya tenían que ir a la etapa de reinvención del modelo de negocio. ¿Qué quiere decir eso? Esto. Y es que es claro que muchas organizaciones o muchos productos hoy no hay que llevarlos todavía a una reinvención del modelo de negocio. Porque todavía siendo prospectiva no lo necesito. Entonces puedo estar haciendo experiencia del cliente en esa transformación digital. Pero hay otros negocios como el de Lego que van y hacen una prospectiva y tienen que entrar en la etapa de reinventar su modelo de negocio. Eso es lo que tenemos que hacer hoy. Y a mí me lo han dicho. Pero Gabriel pero es que hay unos sectores sí está bien. De pronto todavía haciendo esa prospectiva ese ejercicio mirando tendencias yo no tenga que evolucionar al modelo todavía. Pero mínimo tengo que estar haciendo una gran experiencia del cliente hoy que más adelante les voy a contar. Para mí este ha sido en el último año una de las transformaciones digitales más interesantes que he logrado ver en este año de investigación. Cómo la Philip Morris entiende que a través de las tendencias la gente no va a fumar. La gente no se quiere morir de fumar. La gente quiere cambiar su hábito. Saben que van a desaparecer. Y hacen una inversión de más de cuatro billones de dólares para entender por qué el cigarrillo hace daño. Uno me pregunta pues que como así lógico pero hace daño porque produce cáncer. Pero ¿por qué? Y ellos se dan cuenta que cuando uno enciende la combustión del cigarrillo es cuando se generan los químicos que hacen daño. Al entender eso dicen bueno ¿qué vamos a hacer? Sacan este cigarrillo que la mitad es electrónico y la mitad es cigarrillo donde tiene una bandita que yo lo que hago es que un cigarrillo que el paquetico ya viene sin filtro lo meto ahí y al hundir el botón se calienta entonces no hace combustión sino que lo que hace es calentar. y con esto le quitaron el 94.2% de las toxinas del cigarrillo. Fuera de eso lo conectaron por bluetooth al teléfono para que le diga cuánto está fumando usted al día y si tiene que bajar o no se pase de tanto de fumar al día. Y fuera de eso ya hay partes del mundo que hace el pedido automáticamente de los cigarrillos. Él ya sabe cuándo se le va a acabar su stock entonces va y los compra para que se los lleven. Fíjense en cómo empieza a evolucionar el modelo de ellos. Eso es transformar digitalmente una compañía. Pero si ustedes se fijan esto es un tema estratégico de tendencias y de perspectiva. La tecnología para mí es secundaria. Para mí. Miren lo que me pasa. Yo monto en bicicleta de montaña y compraba mi ropa para montar en un almacén acá en Medellín. Y un día estaba navegando en Instagram y vi una publicidad que decía que vendían camisetas para montar que simplemente les escribiera el WhatsApp. Entonces yo les escribí y me contestaron con el catálogo me mandaron el catálogo yo les dije que necesitaba esta y esta camisa me preguntaron la talla se las envié me preguntaron qué banco tenía le dije Bancolombia me mandaron la cuenta hice la transferencia le tomé pantallazo se los mandé y a la hora y media tenía las camisas en mi casa. Si ustedes se fijan esas personas utilizaron tres tecnologías y ninguna es de ellos no la tuvieron que comprar ninguna de las tres WhatsApp no es de ellos Instagram no es de ellos y la aplicación de Bancolombia no es de ellos y así están haciendo negocios pero que se utilizaron una estrategia totalmente diferente para poderle llegar al consumidor de eso se trata este tema. mire lo que está pasando hasta en los países en Holanda desarrollaron un filete de carne en un laboratorio Holanda tiene problemas de tierras y empezaron a crear un filete que ya lo han comprobado con usuarios con consumidores y sabe casi lo mismo que la carne normal entonces uno se pregunta ¿qué le puede pasar a un país como Argentina cuando vive casi de eso de la carne? ¿qué está haciendo para transformarse? ¿en qué se va a convertir? ellos miraron las tendencias ¿y cuáles son las tendencias? el medio ambiente el ganado es de los que más daño le hace al medio ambiente en el mundo entonces ¿cómo empiezan cómo tengo que empezar yo a mirar esa tendencia esa perspectiva para empezar a cambiar? eso es parte de lo que tenemos que hacer en la transformación digital no déjame termino estos son los pilares de donde nace este modelo de transformación digital desde ahí es donde empiezo a diseñar y de donde sale todo lo que les voy a contar sobre el modelo lo primero es la cultura segundo las personas tercero el liderazgo importante en la transformación digital las experiencias que es parte de lo que les contaba ¿cómo logro hacer vivir experiencias diferentes a mi consumidor? la innovación fundamental y todo el tema del cambio porque a lo que vamos a hacer son temas de cambio las empresas que no se digitalicen en el presente no serán sostenibles en el futuro yo soy un convencido de eso soy un convencido que si las organizaciones no cambian ya difícilmente lo van a poder hacer en ese futuro ¿por qué? simple porque hoy estamos partiendo del cambio en la experiencia del cliente y todo viene por un tema digital porque cuando vamos de robótica estamos hablando de ser más eficientes cuando estamos hablando de inteligencia artificial estamos diciendo que vamos a llegarle al consumidor de una forma totalmente personalizada junto con la analítica entonces si las empresas no logran hacer eso como el ejemplo que les ponía el almacén fíjese están vendiendo más que cualquier almacén físico y lo están haciendo de una forma totalmente diferente y aquí es cuando nace el modelo de transformación digital GAT lo primero que ustedes ven ahí es que el cliente está en el centro y ahí parte todo del cliente y lo que pasa alrededor del cliente es el modelo de negocio entonces el modelo habla de siete estrategias la primera estrategia empecemos por lo humano todo el tema de personas y cultura en la organización luego que tengo que transformar de un modelo el producto luego voy y transformo el marketing luego voy y transformo los canales de venta luego transformo el servicio y me apoyo en la transformación de los procesos operativos y por último la tecnología que es la que me va a ayudar a habilitar cada una de esas estrategias que estoy haciendo para poderme transformar entonces si partimos del cliente ¿cómo es la construcción? el cliente la estrategia se genera alrededor del cliente lo digital acompaña la estrategia de un cómo cómo lo voy a hacer diferente desde ahí acompaña lo digital y por último la tecnología que es la que me va a decir ya las herramientas que necesito para llevar esa estrategia me han preguntado transformación digital o innovación es que no son las dos cosas por un lado transformación digital es el gran mundo que tengo que hacer y la innovación es la que me va a ayudar a ser disruptivo en cada proceso que haga pensemos en una compañía que produce carros ¿cuál es el producto? el carro pero ¿cuál es los subproductos? cada carro que saco entonces lo que tengo que cambiar es el modelo como carro y ya si puedo entrar a innovar adentro pero esto no se trata de sacar cosas aisladas eso es lo primero que hay que entender esto no son temas aislados el modelo habla de empezar por un tema de ejercicios de perspectiva lo que les mostraba ahorita con el ejemplo que les puse la perspectiva me ayuda a mirar escenarios no uno varios de lo que puede pasar mire lo que me pasó en Cali en Cali dando una conferencia el año pasado sobre el modelo un señor me dice mire Gabriel yo por qué me tengo que transformar es que el producto mío no lo veo transformado digitalmente nosotros hacemos botas de caucho para la construcción y yo le decía mire vámonos a hacer una prospectiva las impresoras 3D en el año 2023 según MIT van a ser el 10% de los productos del mundo o sea que una bota y ya Nike hace zapatos en impresoras 3D y la tendencia me dice que se van a masificar qué pasaría si una empresa de estas compra la impresora imprime las botas su negocio no es sostenible entonces qué tiene que hacer este señor pensar en cómo va él atraer las impresoras montarlas en cada empresa hacer un tema disruptivo que es que cada persona separe y le mida el pie para que quede más cómoda las botas etcétera eso es mirar con prospectiva devolverme y saber cómo tengo que crear esos escenarios y poder ser sostenible en el futuro cuando hablamos de procesos operativos les voy a poner este ejemplo Uber es el modelo de negocio más lindo que yo he visto esa reinvención de ese modelo Uber la aplicación funciona muy bien es intuitiva etcétera pero a la hora de que se metan cuatro personas a pedir un carro se cae la aplicación ese modelo y todo lo que se generó no sirvió para nada entonces es como me preparo desde el back para que esas estrategias de front realmente sí vayan a funcionar hacia el cliente y eso lo hago para generar disponibilidad de lo que estoy construyendo con el cliente que me generen eficiencia y que tengo una optimización en mis procesos y construyo con las personas con la innovación y con la tecnología pasemos al tema del humano uno de los temas más importantes en la transformación digital porque hay que empezar a cambiar dos temas importantes la cultura en las organizaciones y ayudar al talento son dos temas básicos importantes donde la transformación digital si no hacemos esto créanme que difícilmente lo vamos a lograr lo primero creemos símbolos ¿qué son símbolos? trabajar fuera de la oficina trabajar cómodamente trabajar en espacios diferentes eso no me cambia la cultura pero sí genera unos símbolos que me van a ayudar a entender que esa organización va hacia un cambio entonces lo primero que uno tiene que hacer es crear esos símbolos luego empezar a cambiar el tema de cultura compañías flexibles y ágiles ojo no confundamos la metodología del agilismo con este tema de ágiles la metodología del agilismo es muy interesante la usamos funciona pero aquí cuando hablamos de ágiles compañías que tomen decisiones mucho más rápido porque una startup hoy se demora diez minutos en tomar una decisión una compañía grande demora dos meses entonces no vamos a ser competitivos frente a ellos entonces tenemos que ser muy ágiles y eso hace parte de ese cambio de la cultura que tenemos que tener el tema de bienestar trabajar con el talento para su bienestar eso es mentira que es que hoy los que trabajan diferentes son los millenials y los otros son los viejos eso es mentira créanme que con Juan hicimos un estudio en España y eso es mentira todos somos iguales y todos queremos bienestar y todos queremos estar bien y todos queremos más tiempo y todos queremos estar trabajando en una compañía que nos guste entonces es un tema de bienestar que lo tienen que tener las organizaciones que eso va pegado todo el tema de reconocimiento como reconozco lo que el talento hace el tema de holocracia compañías que ya no trabajan de forma jerárquica sino en holocracia empoderando los equipos porque la jerarquía lo único que hace es volvernos más lento la holocracia lo que hace es trabajar más en colaboración y obtener mejores resultados y va a pegar un tema de salario emocional ¿por qué salario emocional? porque si yo quito la jerarquía pues una persona es difícil que crezca en la compañía digamos de forma jerárquica entonces lo que hago es qué tipo de ayudas o de salarios genero por ejemplo el que le gusta estudiar qué estoy haciendo para que estudie cuál es el tiempo que le estoy dando o la persona que le gusta la fotografía será que lo mando un curso de fotografía porque es un talento que quiero retener y que vaya trabajando bien en su curso de fotografía eso es empezar a entender ese tipo de salarios emocionales que hoy son importantes en el cambio de una cultura de las compañías el cuestionamiento se tiene que permitir cuestionar es que cuestionar salen las grandes ideas de poderle decir al otro lo que no estoy de acuerdo con argumento y con respeto lo que nos va a ayudar y las compañías en Colombia o algunas de las compañías o muchas o poquitas a veces no son flexibles en el tema de cuestionar entonces hay que permitir ese tema del cuestionamiento y toca un tema que para los empresarios es muy duro que se llama la estructura pero miren la estructura en el tema de transformación digital es demasiado importante soy de los que creo que este proceso no se le puede entregar ni a marketing ni a tecnología ni a gestión humana hay que crear un área digital que la lidere un líder con capacidad digital que haga lo importante para que la compañía haga lo urgente ¿qué quiere decir eso? yo tengo que tener lo importante y lo urgente lo importante es pensar todos los días en cómo voy a hacer un modelo de negocio diferente cómo va a cambiar la experiencia del cliente lo urgente es lo que tengo que hacer ya entonces si usted le entrega este proceso a tecnología apenas se caiga la primera plataforma de ventas o la que sea corren a salvar esa plataforma y no a seguir siendo disruptivos porque es lo urgente entonces siempre va a ser más importante eso que lo otro así que hay que tener esos dos temas lo importante y lo urgente y tener áreas que se dediquen a eso ahora esas áreas tienen que manejar el gobierno porque no puede ser que el de ventas sacó una cosa el de marketing otra ellos manejan el gobierno y fuera de eso se trabaja con gente del negocio no están trabajando solos ellos tienen un conocimiento digital y de innovación pero hay que trabajar juntamente con el negocio en el tema de talento liderazgo disruptivo todos somos líderes en una organización lideramos nuestros procesos lideramos nuestra innovación lideramos lo que hacemos importante que todos entendamos eso porque son los líderes que se necesitan estudiar diario anteriormente se decía que los que estudian diario eran los médicos hoy tenemos que estudiar todos miren yo terminé mi maestría hace cinco años y se los aseguro que si yo no hubiera seguido investigando ni estudiando me hubiera quedado en eso porque ha cambiado mucho el mundo en cinco años entonces es demasiado importante necesitamos talento que se adapte pero no es que él venga y se adapte no ¿cómo buscamos que él se adapte? una cosa es obligar esta es mi compañía yo trabajo así si usted quiere venga no venga ¿cómo trabaja usted? yo me adapto como usted trabaja eso tiene que pasar hoy en las organizaciones el tema de formación cada vez formar más al talento formar al talento no solamente en su tema técnico sino en otras capacidades como temas de innovación de manejo de relaciones etcétera el tema de colaboración fundamental si voy a trabajar en holocracia lo primero que tengo que hacer es trabajar en colaboración porque se trabaja por células y las células tienen que trabajar de esta forma el tema de creatividad e innovación Christian con el que yo he investigado renunció hace seis meses a MIT se lo llevaron para China a manejar 20 empresas la transformación digital de 20 empresas en China él llega y le dice a la persona que lo contrató le dice oiga para armar este equipo él tiene que armar un equipo de 250 personas le dijo he visto que aquí la gente no sabe mucho inglés entonces me va a tocar traer gente de Estados Unidos y el tipo lo mira y le dice usted está loco a nosotros aquí ya no nos importa si la gente sabe cuántos idiomas o no a nosotros no importa la gente que tenga creatividad e innovación venga le mostramos cómo nos hablamos acá y le sacó un aparatico se lo puso acá y empezó a hablarle en chino y le traducía en mandarín y le traducía en inglés al otro usted le dijo esto ya está resuelto lo que no está resuelto es el tema de la innovación y la creatividad eso sí es diferente eso es lo que es la invitación a las empresas se necesita talento de este para poder ser disruptivo en la transformación digital y pensamiento digital simplemente porque tenemos que tener personas en nuestros equipos que piensen digital que sean estrategas digitales en estos días publiqué en LinkedIn un artículo muy bueno de la Universidad de Harvard diciendo es que entiendan que el talento digital es diferente eso no se consigue la vuelta a la esquina y eso es verdad o sea personas que tienen experiencia en eso que han creado que han desarrollado que han diseñado proyectos importantes sobre el tema vámonos al tema de producto entonces ya vimos todo lo que es cómo preparo mis procesos operativos luego cómo preparo mi cultura y mi talento luego voy a ser disruptivo en el producto entonces en el producto pasan dos temas lo que hablamos al principio lo primero es que yo tengo que transformar la experiencia al cliente todavía no he hecho la transformación digital total pero puede que en este momento mi compañía no lo requiera o haciendo esa perspectiva todavía no lo veo pero sí tengo que ir pensando en el núcleo que es donde va a ser la disrupción de ese producto y esa disrupción cómo la hago generar nuevo valor nunca perder el core de negocio nunca yo no puedo perder ese core de negocio y lo hago mirando esa perspectiva y mirando las tendencias y la experiencia del cliente la cambio para generar diferencia eso me hace generar diferencia en el presente lo del núcleo me hace ser sostenible a futuro lo de afuera que la experiencia me hace diferente hoy en el presente y yo tengo que buscar ese futuro miren les cuento esto hay una compañía de pañales en Brasil que a través de la analítica porque hoy los productos y los servicios y lo que hacemos la analítica nos ayuda a entender qué está pasando con el consumidor detectaron que las mujeres las mamás tenían dos graves problemas con los pañales el primero que su hijo se le pasara a la hora de cambiar el pañal y lo segundo que en horas en altas horas de la noche se quedaran sin pañales ¿qué desarrollaron eso? ¿qué desarrollaron ellos? perdón desarrollaron un aparatico que se le pone el pañal del niño y a través del celular le dice a la mamá cuando lo tiene que cambiar lo primero lo segundo esa aplicación le maneja el stock entonces sabe cuándo se le van a acabar los pañales y se los llevan de una vez a la casa ahí ellos no hicieron una transformación digital pero sí hicieron una transformación de la experiencia del cliente y eso es importante y ya en el núcleo como les decía ya es la disrupción total miren con este ejemplo esta compañía sacó esta aplicación para el carro esa aplicación me ayuda a entender muchas cosas entre ellas si se le va a añadir un repuesto él inmediatamente manda al taller más cercano diciéndole oiga posiblemente este carro lo tienen que traer la agenda la cita mejor dicho esta aplicación hace lo que ustedes quieran con el carro esto es una experiencia de cliente aquí no han transformado no se han transformado digitalmente todavía es una experiencia del cliente pero ellos llegaron ya al cambiar el modelo de negocio compraron una startup una compañía de recorrido por kilómetros de carros que es esto hagan de cuenta que yo me voy para el aeropuerto ahora pongo la aplicación y me dice que hay un carro afuera salgo están las llaves pegadas lo cojo me voy para el aeropuerto él me cobra los kilómetros que recorrí allá lo dejo tirado en el aeropuerto viene una persona de Bogotá coge ese mismo carro baja donde la vuelta que tenga que hacer le cobra a él por esos kilómetros entonces fíjense que ya empiezan a cambiar el modelo de negocio ellos saben que a futuro la gente no va a tener carro pero este tipo de temas sí entonces ¿qué van a hacer? no seguir produciendo carros para vender sino carros para alquilar eso es cuando ya pero si ustedes se fijan ellos no han perdido el core de negocio siguen con el core de negocio solamente que reinventaron su modelo de negocio que eso es lo que tenemos que llegar entonces esta compañía hace dos temas importantes genero la experiencia al cliente primero para generar esa diferencia actual seguramente venían pensando hace mucho rato en el núcleo mirando hacia futuro con perspectiva y llegó el momento de comprar esta compañía y de poderlo hacer el consumidor ya no sigue marcas sigue lo que las marcas generan ya entramos a la parte de marketing entonces pasamos por cultura personas producto marketing porque yo puedo tener un producto muy bueno pero si no sé llevarlo pues o si lo llevo de la misma forma no voy a hacer nada ¿qué está sucediendo hoy? que las personas realmente ya no siguen la marca más grande miren esto esto fue un laboratorio que hicieron en Inglaterra cogieron una tienda de barrio pero una tienda pequeña de barrio y le montaron el super sitio web pero el super sitio web y en un salón pusieron 10 personas y les mostraron dos pantallas una el retail más grande de Inglaterra que todo el mundo lo conoce y en la otra este sitio web con un nombre y era una tienda de barrio le preguntaron a la gente usted que piensa de esto y el 95% contestó eso que vemos allá es seguramente un retail inmenso que viene a comerse a este otro retail y era una tienda de barrio ¿por qué pasa eso? porque en digital no importa el tamaño no importa si es grande mediano o pequeño es lo que me genera eso a mí y les aseguro que si esa tienda de barrio le lleva mucho más rápido por el e-commerce le lleva el producto a la persona va a seguir comprando por ahí y no a la marca grande a la cual venía comprándole las cosas entonces ¿qué hacemos nosotros para volvernos más visibles frente al consumidor? el modelo propone cliente en el centro la analítica para conocer y entender al consumidor porque ya no se trata de segmentar se trata de personalizar ¿y qué significa eso? significa que me tiene que conocer tan bien para saberme qué me va a ofrecer ahorita les pongo un ejemplo lo otro cuando yo ya personalizo yo ya sé qué historia le tengo que contar a esas personas hoy el consumidor vive de historias ¿qué historia le voy a contar para atraerlo? porque nosotros en el modelo lo que hicimos fue quitar la palabra publicidad y llevarla a una palabra de atraer ¿cómo logro atraer al consumidor? y esa atracción me va a hacer visible en el mercado y de una manera simple me va a hacer una compañía simple que es lo que están buscando hoy las marcas ¿para qué? para generar todo el tema de relaciones con el consumidor eso que les digo la personalización hoy se llega a este tema saber que a Juan le gusta el deporte saber que el deporte que le gusta son las bicicletas saber que la bicicleta que le gusta la montaña y acuerdo a eso yo ya sé cómo llegarle a Juan y con qué producto llegarle a Juan eso es lo que están haciendo hoy lo otro es que el marketing empieza a cambiar y tecnologías como Watson que es una tecnología cognitiva se pueden hacer este tipo de cosas por eso yo les hago la pregunta cuando vean este caso ¿será mejor seguir invirtiendo en el marketing tradicional o le metemos la estrategia digital al marketing? una persona una mujer publica esta foto una selfie y su mejor amiga le comenta y le dice me gustó tu abrigo la amiga no sabe qué marca es el abrigo porque ahí no se ve Watson entiende que a alguien le gustó la prenda que ella lleva va y escanea la imagen sabe cuál es qué marca es el abrigo y la referencia al abrigo luego va y lo busca en internet dónde está más económico y apenas lo encuentra le manda a la mejor amiga de ella un mensaje diciéndole mire aquí está el abrigo que tanto le gustó vale tanta plata eso es empezar a entender el marketing desde otro punto de vista y es lo que hoy las compañías tienen que hacer para poder llegar al consumidor y fíjense que ahí no están haciendo intrusivos ahí no están haciendo no están haciendo un marketing tradicional están yendo mucho más allá de lo que normalmente veníamos haciendo todo el tema de marketing cuando hablamos de temas de contenido el contenido hoy es el rey en el marketing el rey hoy todo se vive por contenido pero contenido no son los artículos sino cómo hago para esa atracción del consumidor esta marca fíjense es una pastilla pero todos sabemos para qué sirve me ayuda a prevenir un infarto cuando yo entro al sitio web de ellos ¿qué hacen? me hacen un test me evalúan cómo estoy yo y si yo tengo mucho riesgo me empiezan a mandar contenido de cómo me debo cuidar que debo hacer ejercicio etcétera fíjense cómo pasan ellos de ser simplemente una pastilla a terminar un tema de contenido así existe también un producto en Estados Unidos una máquina para cocinar donde ustedes se meten al sitio web de ellos y si es en la mañana le muestran un chef haciendo desayunos si ustedes entran en la tarde almuerzos y en la noche comidas pero por ningún lado le están vendiendo ustedes la máquina eso sí el chef cocina en la máquina y dice esta máquina todo me lo hace fácil todo me lo pero fíjense que parte de un contenido eso es lo que estamos viviendo hoy en todo el tema de marketing pasamos a los canales de venta canales de venta como canales los que ustedes quieran y todos los conocemos y cada día hay más para mí empiezan a ser ya de salida para mí un e-commerce si yo vendo un producto y yo tengo mi propio e-commerce o mi marketplace yo no le vería sentido cuando Amazon va a llegar a Colombia más fácil que se gane Amazon la comisión pero están más posicionados que yo entonces yo no sé hasta dónde hay que revisar muy bien hasta dónde tengo que tener yo mis propias plataformas o me meto en plataformas que ya están posicionadas pero digamos que existen las plataformas lo otro es que la intermediación empieza a cambiar alguien me escribía y me decía Gabriel pero vení esto es un país de intermediación no digas eso que qué preocupación pues no digas qué es que eso está sucediendo la intermediación se tiene que transformar o si no se acaba y les voy a mostrar varios ejercicios y eso va pegado a lo que dicen nuevos medios de valor y pegado al tema logístico miren este ejemplo un comedero de perros con inteligencia artificial sabe cuánto se come ese perro al día y sabe que su amo le compró un bulto de 10 kilos o sea que faltando dos días le manda a la empresa productora ni siquiera a la comercializadora a la productora le manda diciéndole el perro de Gabriel se la va a acabar el cuido hay que llevarle yo una vez le manda el logístico y le dice usted ya sabe donde queda la casa de Gabriel le llega a Gabriel en su aplicación móvil un mensaje donde dice se le va a acabar su cuido se lo vamos a llevar díganos a qué horas se lo podemos dejar porque hay gente que vive sola o no tiene quien lo reciba pero hasta ahí estoy haciendo un nuevo medio de valor en la venta pero va más allá ¿qué pasa si el perro lleva tres días comiendo menos? la inteligencia artificial detecta que ese perro puede tener unas enfermedades por lo tanto le manda un mensaje al veterinario donde le dice el perro de Gabriel puede tener estas enfermedades porque no come hace tres días el veterinario llama a Gabriel y le dice venga que necesito revisar su perro entonces fíjense cómo pasa de un valor de la venta luego casi que lo convierte en un valor agregado y eso es lo que está sucediendo hoy en los canales y también empiezan a ver otras formas de comprar haciéndolas con una experiencia mucho mejor sin necesidad de tenerme que trasladar lo que es entonces eso nos empieza a cambiar cuidar la forma que hacemos las cosas y eso es lo que tenemos que entender nosotros cómo la estrategia cómo con innovación podemos hacer esa disrupción que estamos buscando en el tema de servicio que es otra de las estrategias entonces empezamos por tener unos procesos operativos optimizados seguimos con un tema de cultura personas fuimos hicimos transformación en la experiencia o en la disrupción del producto pasamos a hacer un marketing mucho más de atracción llegamos a unos canales de venta con nuevo valor y ahora si yo tengo todo eso y no presto un buen servicio pues de nada me sirve todo lo que acabo de hacer entonces necesito un servicio diferente con dos temas importantes la multicanalidad y la omnicanalidad multicanalidad el consumidor me está pidiendo diferentes canales por donde yo lo pueda atender necesita muchos redes sociales chatbots chat llamada por teléfono lo que sea lo importante es que él cuando se conecte conmigo yo lo vea como ese único cliente y que la información que le dé la misma ejemplo si yo estoy comprando un tiquete en una aerolínea por internet y son 10 pasos voy en el paso número 6 se va la energía se me apaga el computador yo llamo al contact center cuando me pidan mi número documento la niña me tiene que decir si Gabriel usted está comprando un tiquete de Santa Marta y va en el paso número 6 vamos al paso número 7 para que termine su compra si ella me dice qué pena usted lo está haciendo por un canal y yo soy otro canal es ahí donde no entendí lo que es la omnicanalidad y esto es fundamental hoy para la experiencia del cliente si esto no lo hacemos difícilmente nos va a ayudar a esa sostenibilidad que estamos buscando la tecnología es un commodity y su diferencia está en la forma que la apliquemos eso es real si yo compro el CRMX y mi competencia compra el CRMX yo no me estoy diferenciando en nada eso no es un tema de eso es cómo yo voy a hacer una estrategia de CRM qué voy a hacer de diferente y seguramente me basaré en una plataforma de BAC que me ayuda a sostener ese proceso pero eso es lo que tengo que hacer ella por sí sola no me va a marcar esa diferencia sigue siendo un commodity esa tecnología a no ser de que yo empiece a aplicarla de una forma totalmente diferente entonces en la estrategia de tecnología hay muchas tendencias aquí puse algunas pero hay muchas tendencias lo primero lo segundo todos en la compañía tienen que entender de tecnología yo tuve una reunión con unos vicepresidentes de marketing y me decían Gabriel está loco para eso está el CIO ellos son los que saben de eso y no señor es que usted tiene que saber de las tendencias tecnológicas para saber sus estrategias como las va a aplicar yo les decía ustedes conocen la estrategia que está haciendo McDonald's con 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 blockchain me decían y que es blockchain yo decía venga les cuento que está haciendo ellos por ejemplo usted sabe que a McDonald's se le ha criticado el tema de donde sale la carne que esa carne de donde viene usted va a poder escanear a través de su teléfono con realidad aumentada la cajita de la hamburguesa y le va a decir esa carne de que ganado viene donde fue criado cómo se transportó dónde lo transportaron quién fue la persona que hizo la carne pues amasó la carne todo lo va a saber usted y eso es una estrategia de marketing no de tecnología entonces hay que empezar a entender eso lo primero lo segundo es que la tecnología como les decía es un gran habilitador y lo otro es que las compañías tienen que entender qué van a tercerizar si yo soy una compañía de zapatos para qué para qué tengo desarrollo en mi compañía si hay otras que lo hacen mejor y saben de eso de hacer desarrollo si tienen los temas en la nube para qué va a tener un data center en la nube lo tengo que tener eso me va a dar muchas capacidades a mí para poderlas aprovechar en innovación en otras cosas entonces aquí lo que les quería mostrar la tecnología cómo es ese gran habilitador pero bueno ustedes se preguntarán y esto se ve muy lindo y lo que se quiera pero y dónde y qué esto es un powerpoint esto cómo se come y ahí es cuando hablamos de la estrategia de la implementación este modelo en cada etapa dice cómo se implementa la transformación digital lo primero que quiero que vean es que estamos utilizando el journey map en todo desde el humano y eso ha sido a veces criticado pero me gusta porque es que cuando se critican este tipo de cosas es cuando vamos avanzando pero por qué se hace un journey map al talento porque yo tengo que saber la experiencia que él vive en mi organización y dónde va a empezar esos puntos que va a mejorar dónde voy a darle digitalización dónde va a transformar lo mismo en el producto lo mismo en el marketing en los canales en cada uno tengo que hacer eso lo otro es hacer los diagnósticos y muy importante hacer la co-creación sobre todo en el tema de producto con el consumidor anteriormente los productos se hacían de adentro hacia afuera se sentaban cinco magos a pensar y sacan un producto hoy no hoy se hace de afuera hacia adentro hoy co-creamos con el cliente hay que co-crear con el consumidor hay que mirar como les mostraba el ejemplo de los pañales cómo la analítica me va a ayudar qué está diciendo mi consumidor y en qué debo cambiar o qué debo darle ese valor a él es de ahí donde tenemos que entender la importancia de lo que es el consumidor hoy y así sucesivamente empieza a decir lo otro los KPI yo respeto a todas las personas que traen transformación digital con todo el respeto pero yo no puedo creer que hoy hay unos KPI ya definidos en la transformación digital cómo así si ni siquiera he construido primero segundo no es lo mismo el KPI de una empresa que vende leche a una empresa que vende zapatos a una empresa de salud entonces lo que el modelo propone si ustedes se dan cuenta es que en cada etapa empiezo a definir los KPI pero cuando ya construí para saber qué es lo que voy a medir y a dónde voy a llegar primero segundo si hay un KPI global y se llama el KPI de la sostenibilidad cómo voy a ser sostenible con mi negocio a futuro esto era lo que hoy les quería contar nuevamente a la Andy a Santiago Pinzón mil gracias por esta invitación y a todos ustedes por haberme escuchado mil y mil gracias